Más de 1.620 millones de pesos se invertirán en las obras de infraestructura que se ejecutarán en el Colegio Camilo Torres, sede Sinú, ubicado al norte de la capital de Córdoba. El gobernador Orlando Benítez Mora presidió el acto de colocación de la primera piedra de estos trabajos. Se construirá un nuevo bloque de dos pisos con ocho aulas, un patio salón y nuevas baterías sanitarias. Se ejecuta esta inversión gracias a un convenio entre Prosperidad Social y la Gobernación de Córdoba. El mandatario seccional destacó las inversiones que en infraestructura educativa recibirá el Departamento de Córdoba el próximo año y señaló que no se escatiman esfuerzos y estrategias para fortalecer la calidad de educación en Córdoba. Con estas obras de infraestructura se beneficiarán directamente 320 estudiantes y otros 1.000 de forma indirecta. Tendrá un plazo de ejecución de 10 meses. De igual manera están proyectadas intervenciones en infraestructura para la institución educativa La Rivera y Antonio Nariño por más de 6.600 millones de pesos, de los cuales un 60% son aportados por el DPS y el resto la Gobernación de Córdoba.